Ciudad de México, el Universal. Esta mañana de miércoles, entraron en paro tres escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para unirse de esta forma a las conmemoraciones por el cuarto aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. A través de redes sociales y de la página Verificado UNAM, se confirmó que de la Escuela Nacional Preparatoria están sin clases los planteles 2 Erasmo Castellanos y 6 Antonio Caso, la 5 Justo Sierra, mantiene bloqueo de puertas por parte de la Asamblea de Estudiantes. Los colegios de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco y Sur también están en paro total, Vallejo tiene paro activo. De las FES solo Acatlán está en paro, Cuauhtitlán tiene paro escalonado, de las facultades y escuelas en el casco universitaria, Campus EU, están en paro, Filosofía, Políticas, Arquitectura, Economía y Música, la Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, tiene paro activo. En otras instituciones, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENAA, mantiene su paro indefinido, mientras que la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, Cuajimalpa mantendrá su paro hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!